En España existe un interés creciente por aprender e investigar la lengua de signos. Al año, 10.000 personas oyentes aprenden lengua de signos como segunda lengua. La lengua de signos es una lengua natural de carácter visual, espacial y gestual, que cuenta con una gramática propia. El 14 de junio se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Hola, mi signo es este, mi nombre es Inma. Soy una persona sorda. Soy profesora en el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante. Llevo trabajando más de 15 años en el área de Lingüística General. Esto fue gracias al profesor Ángel Herrero, fallecido en el año 2017, que incentivó la implantación de la lengua de signos en esta universidad como materia de estudio, así como la consolidación de uno de los grupos de investigación más relevantes en toda España. Imparto la asignatura Introducción a las Lenguas de Signos. Las personas oyentes que la aprenden tienen como objetivo la participación e interacción social con las personas sordas. En esta asignatura, el alumnado aprende y conoce lengua de signos básica, expresión facial y comunicación básica. También comunidad y cultura sorda, que incluye el concepto de las personas sordas, los tipos de sordera, las estrategias comunicativas, las barreras de comunicación, la accesibilidad y el arte. Signo lingüística, gramática propia de lengua de signos, historia de educación de las personas sordas, el sistema de escritura alfabética de lengua de signos española y la sordoceguera, donde una persona sordo-ciega es invitada para contar su experiencia. No hay una única lengua de signos en el mundo, no es universal. Cada país tiene una o varias lenguas de signos, con independencia de las lenguas orales. En España están reconocidas por ley la lengua de signos española y la lengua de signos catalana.